que lo que pasó con Manuel José hicieron un fraude total y ahora con la referencia que tenemos de este Rodrigo que pagó para 400 mil pesos para que saliera negativo podemos entender que se me hace que también con Manuel José pagaron para que saliera negativa la prueba de Manuel José con José José y todo lo que hemos visto para mí que todo esto fue un fraude ¿Qué tal mis amigos? les habla su amigo de siempre El Bigote Baby y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante raza pero muy interesante en México se puede sobornar a las clínicas que hacen pruebas de paternidad ¿Usted qué cree? dígame, ¿Usted qué cree? ¿Hay evidencia? ¿Sí? Pues de ese tema vamos a hablar de hoy y para poder poder decir lo que voy a hablar y para poder explicar lo que yo quiero explicar y que usted me entienda lo que yo quiero decir en este día mi gente hermosa mi gente encantadora es que en México se puede ser chanchullo con las pruebas de paternidad sí se puede sobornar y como un ejemplo ocupamos para saber si realmente hubo traza en lo que le hicieron a Manuel José y mi gente hermosa mi gente encantadora y como ejemplo vamos a poner producción producción ponme a este Rodrigo Vidal él pero eso pónmelo ahí bueno él tuvo un amorío que tampoco se acuerda y no porque fuera alcohólico simplemente porque tuvo una novia en su juventud y de esa renación que no perdón ay Dios que no duró mucho raza este tuvo un hijo con una señora pero esta señora cuando trató de decirle a ese Rodrigo Vidal oye estoy embarazada y que que hizo él pues se fue y ella fue a buscar a buscarlo y se cambió la dirección para que no dieran con su parada pero bueno pasó el tiempo y nació y tuvieron este muchacho de 15 años ya su mamá le dice sabes que tu papá es fulano de tal ve a buscarlo porque tristemente la mamá de él murió de cáncer y lo único que él tenía en su corazón que su madre le había dicho él es tu padre no había nada más solo era lo que la mamá le había dicho a él así como la mamá de Manuel José le dijo a él José José es tu padre era lo único que tenía nada más exactamente lo mismo raza lo mismo ella le dice tu papá es Rodrigo Vidal y él es actor de novelas y esas cosas y era único búscalo búscalo porque yo voy a morirme y no quiero que te quedes solo en este mundo entonces cuando la señora muere él va a buscarlo y le dice yo soy tu hijo y él dice no como vas a ser mi hijo no pues mire mamá es esto esto no 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 me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo entonces él exigió una prueba de paternidad y que sí que no y que sí y así que sí que no y así estaba raza y entonces de alguna manera llegó al acuerdo pero como es Rodrigo Vidal no estaba seguro si sí o no pues hizo algo indebido raza hizo individuo algo pues él pagó cuatrocientos mil pesos oígalo bien para que la prueba de paternidad saliera negativa cuando se la hizo con su hijo raza y esto lo dio a conocer el abogado a ver si producción tiene salida foto el abogado esa mira este abogado dijo que este actista había pagado cuatrocientos mil pesos para que saliera negativa la prueba raza como usted dice como puede ser si que una clínica se preste para que una prueba salga negativa a raza entonces me puse a pensar si con este caso de referencia estamos viendo que si se puede corromper una clínica para que salga una prueba de paternidad falsa pues entonces quiere decir que también a Manuel José le pudieron hacer ese caso y ahorita lo voy a decir porque entonces cuando el abogado le cobra a él y este y este actor Vidal no quiere pagarle al abogado entonces el abogado dice si no me pagas voy a decir que la prueba de paternidad es falsa que pagaste cuatrocientos mil pesos me imagino que esos actores pues algo que quieran no te pago no te pago ah si pues vas a ver entonces él saca y dice mira muchachos la prueba que sacó ese actor pagó para que saliera negativa y entonces el muchacho pues imagínense ya sentía que no era que no era su papá y sintió que su mamá le había mentido entonces él exigió otra prueba de paternidad y de ahí como 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 decía que no fue obligado y se la hizo y que cree salió positiva salió positiva la prueba de paternidad la segunda vez que se hizo raza y aparte este actor le salió mucho más estilo por la culata porque aparte pagó cuatrocientos mil pesos para sobornar a los ahí esa clínica o a las personas que le pagó para que saliera negativa la prueba y ahora después va a tener que pagarle a su muchacho una mensualidad ¿verdad? para que pues es un papá y tiene que echarle muchas ganas pero se hubiera ahorrado todo ese dinero si tan solo lo hubiera reconocido o cuando hicieron la primera prueba pues no hubiera pagado el soborno a los médicos para que saliera negativa la prueba raza eso es lo más triste y eso es lo más doloroso que como puede haber clínicas que se presten a estos chantajes para librar a ciertos padres que no quieren hacerse responsables de sus hijos raza entonces pero de alguna manera cuando este chamaco exige a su papá que se haga la prueba otra vez pues salió positivo raza positivo y eso ahí nadie puede cambiarlo y como nadie lo puede cambiar raza ahora él ya se hace cargo de su hijo ahora vuelvo al tema de Manuel José nosotros hemos hablado de este tema muchas veces no solamente yo otro youtuber que lo que pasó con Manuel José hicieron un fraude total y ahora con la referencia que tenemos de este Rodrigo que pagó para 400 mil pesos para que saliera negativo podemos entender que se me hace que también con Manuel José pagaron para que saliera negativa la prueba de Manuel José con José José y todo lo que hemos visto para mí que todo eso fue un fraude entonces mi gente si ya tenemos como referencia este caso que les acabo de mencionar me imagino que eso fue lo que se dio conocer porque recuerde que José José había dicho que José Carmelo había dicho que mira papá hazte una prueba para que pues salgues de las dudas si es hijo o no hijo fue José Carmelo quien le dijo a su papá que le sugerió que se hiciera la prueba de paternidad Carmelo le metió la idea a José José entonces imagino que ya tenía ese planeado de hacer todo lo que lo que pasó lo que vimos ahora cuando José José le dan la prueba de la maternidad vimos que hubo mucho chanchullo vimos que no fue como tenía que hacerse se tardó mucho tiempo ¿por qué? ¿por qué se tardó tanto tiempo? para poder arreglar todo el asuntito raza por eso no se lo dieron tan rápido y bueno ¿qué pasó? Manuel José ya no se pudo hacer otra prueba con José José porque los separaron porque ese fue el plan primero este hacen que salga negativa la prueba porque con este caso que yo le estoy diciendo quiere decir que si se puede se puede comprar con dinero a los médicos para que saquen pruebas de paternidad falsas así es que ya hablando de esto mi gente Manuel José si sale positivo que es su hijo el hijo que tiene con Adriana yo sugiero que se haga otra prueba de paternidad por otro lado por su parte para estar más seguro no voy a hacer que haga chanchullo por si las dudas por si las moscas porque con este caso los médicos de pruebas de paternidad nos damos cuenta que si se pueden comprar y si pueden sobornar a los médicos raza entonces ¿qué pasó cuando José José este lo ponen en contra de Manuel José ya habido de la entrevista cuando José José dice ese no es mi hijo y esto porque ya le iban metió un chorro de cosas ¿qué pasó? ahí separan a Manuel José de José José para que ya no se hable entonces de esa manera ya no va a haber otra prueba de paternidad con José José o sea ya no porque ya los pusieron separados ya no se puede ya no se puede y así lo hizo la familia el más odiado de México porque ellos eran los más interesados de que José José no tuviera más hijos más que Carmelo ya ves que siempre se dice yo soy el pronegénito yo soy el mero mero yo soy no más ya no más y otros ese muchachito colombiano ese que se canta porque le vuelven de esos catorrazos ese siempre está atacando a Manuel José siempre de alguna manera lo ataca y lo ataca pues con estas pruebas que estoy hablando mi gente que le acabo de mencionar que se me hace que a Manuel José si hicieron trampa si compraron si compraron las pruebas de paternidad para que salieran falsas porque si con este caso quiere decir que no es el único puede haber muchos casos muchos casos ojalá que con el tiempo se salga toda la verdad de todo esto ahora Manuel José ha dicho que ya no le interesa hacerse la prueba si sale o no es ya sabemos que así es hijo si el público lo reconoce que es hijo de José José eso es lo que importa ya no lo que diga José Carmelo ni a él ni a nadie ya no importa nada ya el público lo quiere como hijo de José José y porque también la única verdad que tenía José José era lo que le había dicho su mamá era lo único que ella le dijo tu papá es José José y era lo único que tenía igual como le dijeron a ese jovencito tu papá es el fulano del tal y era lo único el único que tiene un hijo creerle a la mamá y yo estoy seguro que una mamá no le va a mentir a su hijo diciendo fulano del tal es tu padre no raza si una mamá dice él es tu padre es porque es tu padre y ahí están las apariencias raza ahí está José José que se parece un resto perdón ahí está Manuel José que se parece a José José un resto son igualitos raza son igualitos entonces todo esto que estoy hablando mi gente de que en México si se puede comprar si puede haber corrupción en las pruebas de paternidad y con esto nos damos cuenta que a Manuel José si le hicieron una vil trampa y que a lo mejor a lo mejor si se pagó porque ya vimos con este caso que si se puede sobornar a las clínicas de paternidad ahora recuerde que también el médico que hizo todo esto le habían dicho a José José que las pruebas de paternidad se hicieron en Miami y fue totalmente mentira las pruebas se hicieron aquí en México pero a José José le hicieron creer que se había hecho allá entonces podemos ver y tejer todo esto que fue una vil mentira porque José por parte en su corazón sentía que Manuel José José si era su hijo y siempre lo sintió en su corazón aunque la prueba haya salido negativa y ahora entendemos con todo eso raza que si puede caber la posibilidad de que si se pagó el soborno para que José José no fuera el padre de Manuel José y lo único que le queda a él a Manuel José es la confesión de su madre así como le dijo esta señora antes de morir a su hijo tu padre es este Rodrigo de Ibal él es tu padre y era la única verdad que tenía y Manuel José la única verdad que tenía era la de su madre tu papá es José José aunque haya salido la prueba negativa tu papá es José José porque yo sé que es tu padre pero con todo esto que vimos mi gente con todo esto que ha pasado con todo el relajo que se ha hecho quieren hacer que Manuel José no es hijo de José José que están siempre diciendo no que este Manuel José no es hijo que no sé qué que es un imitador y siempre lo quieren encasillar ahí pero con todo esto que hemos mencionado raza con todo esto que hemos pasado nos damos cuenta que tristemente en México hay corrupción hasta en las pruebas de paternidad y con el caso de Rodrigo Vidal nos damos cuenta que si él pagó cuatrocientos mil pesos para que saliera negativa la prueba de paternidad para no ser responsable de su hijo imagínese cuántos cuánto cobraron por que la prueba de José José y Manuel José saliera negativa simplemente estoy suponiendo y simplemente dando de mi punto de vista y simplemente estoy pensando que a lo mejor también pasó eso pero ya ahorita pues ya no se puede comprobar de alguna manera porque José José ya murió y Manuel José ha dicho que ya no le interesan las cosas y como le dije hace rato nosotros como público sabemos que Manuel José si es hijo de José José porque cada día se parece más y eso nadie puede cambiarlo raza así es que con este video lo que le estoy diciendo y le vine a recordar esto que pasó que pudo haber pasado porque pues la mamá también se quedó pensando la hermano José pues como salió negativo y ahora nos damos cuenta que si se pudo o si se puede sobornar a las clínicas de paternidad en México para que saquen pruebas de paternidad falsa raza así es que simplemente vine a darle mi punto de vista y lo demás está dicho y vámonos porque esto aquí no termina y esto aquí sigue raza lo demás ya se dijo vámonos y lo demás y lo demás y lo demás no termina la palabra Gracias por ver el video.